En vivo también tenemos una muy buena información y es que se está lanzando el concurso Gamarra Produce. Yuli, ahora nos tiene los detalles. Yuli, adelante. Como estás Jennifer, de día y de noche, Gamarra no deja de producir y precisamente el Emporio Comercial está invitado a participar en un concurso que está desarrollando el Ministerio de la Producción denominado Gamarra Produce. Definitivamente es una gran oportunidad para que los empresarios puedan establecer las pautas de diseño también y mejorar su capacitación. Vamos a conversar con Melina Burgos Quiñones, quien es directiva de protección de iniciativas empresariales del Ministerio de la Producción. ¿Cómo estás Melina? Buenos días, bienvenida a TV Perú Noticias. ¿Cuál es el objetivo de este concurso? Sabemos que han ampliado las fechas para que más empresarios puedan participar. Así es, buenos días con todos. El Ministerio de la Producción, en el marco de la estrategia multisectorial, viene promoviendo el concurso Gamarra Produce. El objetivo es poder identificar talento, un poco de creatividad en el diseño y en la confección de prendas de vestir. Lo que nosotros queremos es, de alguna manera, que los empresarios y empresarias de este importante centro comercial del Emporio de Gamarra puedan participar a nivel de equipos, mínimo dos o máximo cinco, en este concurso que es totalmente gratuito y que ellos tienen mucho por ganar. ¿Hasta cuándo se ha ampliado la inscripción? Las inscripciones están abiertas hasta este 16, a este lunes 16 de este mes, y que también un equipo los están visitando, galería por galería, y de no ser así, ellos se pueden inscribir también a través de un sitio web, www.asociateperu.pe. Tienen la ficha de inscripción, la pueden descargar y la pueden remitir vía correo. Precisamente hay cuatro categorías, por ejemplo, son categorías que tienen que ver con prendas de vestir para infantes, también para damas, vestidos de fiesta y prendas de vestir para caballeros. Y precisamente estamos con dos representantes de uno de estos rubros, personas que ya tienen experiencia en estas labores y que tienen, pues, mucho que decir con relación a motivar a los empresarios también para que se suben a este esfuerzo multisectorial. En primer lugar, estamos con Pamela Morote y también nos acompaña Freddy Burtiaga, quien es empresario, también directivo de la Asociación Nacional de Industrias. Bueno, Pamela, ¿cuál es el secreto en todo caso? ¿Qué es lo que se necesita para que se logre, digamos, un empresario talentoso, productivo? Buenos días ante todos. El secreto es solamente tener ganas y ser perseverante. Esa es la única forma de llegar a un éxito. La capacitación es algo muy importante. Sí, para mí la capacitación es demasiado importante. Tenemos que tener capacitación en todos los rubros, tanto financiero, tanto como de producción, en todo sentido. Freddy, el tema de la asociatividad es un tema que se habla mucho. ¿Cómo estamos en este aspecto? Sí, ante todo, agradecer a la licenciada Melina Burgos, a través de ella, a todo el equipo del Ministerio de la Producción, por estar compartiendo esta mañana aquí en el Emporio Comercial Industrial de Gamarra. Sí, para nosotros es muy importante y sobre todo establecer estos puentes, estos puentes de comunicación, de participación, para buscar las herramientas que nos unen. En nuestro caso, buscamos siempre alianzas estratégicas con empresas que nos puedan aportar algo más a la calidad de nuestro producto. En este caso, conversaba con Pamela y me contaba la forma como ha organizado su pequeña empresa, cómo se está especializando en el desarrollo de moda. Y eso es lo que buscan hoy en día los mercados de fuera. Cosas creativas, la innovación, la pasión que le puedan poner al diseño. Bueno, estamos hablando pues entonces de alianzas estratégicas, de más capacitación, de buenos diseños, y todo esto, bueno, se puede lograr a través de este concurso que está promoviendo el Ministerio de la Producción. Ya saben, hasta el día 16 de julio están abiertas las inscripciones, así que anímense y vengan a participar. Esa es la información Jennifer desde Gamarra. Volvemos contigo en Estudios. Muy bien, muchas gracias, Yuli. Hasta el lunes 16, pues están abiertas las bases, 8 y 47 de la mañana.